Este día se inscribió la licenciada Guadalupe Tapia Hernández para contender por la Diputación Local de Veracruz. Busca recuperar la confianza de la ciudadanía. Primero es recuperar la credibilidad de la ciudadanía en nuestro instituto político, sobre todo porque hoy van a postular, mujeres, jóvenes nos están dando la oportunidad de participar, hoy queremos ser escuchadas y bueno, sobre todo que la ciudadanía sepa realmente lo que puede hacer su diputado por ellos, que se informen, que conozcan, el diputado puede gestionar recursos, puede gestionar programas y es eso, es lo que vamos a hacer, un trabajo de a pie, de campo, cercano a toda la ciudadanía, sobre todo a los veracruzanos y a los que más necesitan. De igual manera asegura que en Veracruz se necesita acercar los programas a las mujeres para que se autoempleen. En Veracruz tenemos que trabajar en temas de desarrollo social, en esquemas de atender a la ciudadanía que lo requiere, sobre todo en acercarles todos estos programas, estos proyectos productivos, estos programas que permitan que la mujer pueda salir adelante, que pueda autoemplearse y sobre todo que desde sus domicilios, para que no descuiden también a sus hijos, ellas puedan obtener un ingreso. Hoy vamos a trabajar por ellos. Conozco las necesidades de Veracruz, he recorrido todas sus colonias, trabajé muy de la mano con ellos y sé que la mujer lo que necesita es ese impulso, es encontrar ese eco en el gobierno para salir adelante. Reporto para TV Noticias Veracruz, José Luis Barrados.